Esta podría ser la peor tormenta que haya azotado Florida en más de un siglo, y si Dios lo quiere no lo será, pero ahora parece que así será. ¿Qué pasa si Dios lo quiere no lo será, pero ahora parece que así será? ¿Qué pasa si Dios lo quiere no lo será, pero ahora parece que así será? El Centro Nacional de Huracanes prevé que Milton toque tierra este miércoles en la Florida, catalogándolo además como una amenaza extremadamente seria. Miles de familias que habían sido golpeadas por el huracán Helín continúan evacuando. Hay casos en los que hay caos vehicular a esta hora en algunas vías de la Florida y las autoridades continúan trabajando en activar todas las medidas de precaución posibles. Es la primera vez que la ciudad de Tampa podría recibir el golpe directo de un huracán en décadas, y es posible incluso que se registren hasta cinco metros de marejada ciclónica en áreas que aún se están recuperando del paso del huracán Helín. José Pernalete, periodista de nuestra cadena aliada a la Voz de América, tiene el reporte a esta hora desde Tampa. José, buena tarde, adelante. La Voz de América se encuentra en la localidad de Clearwater, esto es el condado de Pinelas, hacia el centro del estado de Florida, un sitio en el que se prevé el impacto del huracán Milton en la zona central del estado de Florida, localizado muy cerca de la bahía de Tampa. Este sitio también amerita la intervención inmediata por parte de las autoridades, puesto que han instruido a cada uno de los habitantes a marcharse del lugar por una evacuación obligatoria. Justo precisamente esta familia que está recogiendo cada una de sus pertenencias se dirige hacia la localidad de Kissimmee, esto es en el condado de Oshola, esto es al otro lado del estado de Florida. Cada una de estas personas que habitan en estas residencias rodantes han recogido también, además de sus pertenencias, sus documentos muy valiosos con el propósito también de salvaguardarlos. Está prevista de acuerdo a las informaciones suministradas por parte del gobernador del estado de Florida, la disposición de una gran cantidad de oficiales de la Guardia Nacional, así como también rescatistas que van a ser distribuidos en cada una de las zonas donde se prevé en las próximas horas el impacto de esta manifestación ciclónica que de acuerdo a los modelos de pronóstico por parte de los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, va a ejecutar un impacto en el territorio de Florida con una contundencia mayor. Se aguarda también por lo que va a ser la disposición de todas las personas que deban dirigirse hacia los refugios que están dispuestos para que todas las familias puedan salvaguardar sus vidas. Uno de los principales albergues es el Tropicana Field, acá es un estadio icónico en el centro del estado de Florida. Desde Tampa, soy José Pernalete de La Voz de América. José, gracias por este reporte. Buena tarde para ti, por supuesto, en Tampa, en Florida. Entretanto, el gobernador precisamente del estado de la Florida, Ron DeSantis, insistió a los floridanos que sigan las instrucciones de evacuación y eviten correr riesgos. Con esto ha insistido mucho. Hay 51 condados que están bajo estado de emergencia. Por supuesto, hay muchas alertas a través de casi toda la península de la Florida. Se le está prestando mucha atención a las marejadas huracanadas porque es probablemente la amenaza más grande para las vidas de las personas y las propiedades. Pero esta tormenta cruzará la península de la Florida y saldrá por la costa este de la Florida, por el Atlántico, igualmente como un huracán, lo más probable. Causará impactos significativos en todo el estado, así que estén preparados para ello. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a esta hora a Joseph Martínez. Es meteorólogo de Telemundo 44 en Washington, D.C. Bienvenido. Buena tarde. Gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre. ¿Se mantiene, Joseph, el pronóstico para el huracán Milton y su posible impacto en la Florida como potencialmente mortal? El pronóstico continúa siendo consistente en que este huracán va a estar tocando tierra en la noche del miércoles, aproximadamente a las 11 de la noche en algún punto de la costa oeste de Florida. Podría entrar por la zona de Sarasota, podría entrar por la zona de la Bahía de Tampa, un poquito más hacia el norte. Pero toda esa zona de la costa del Golfo de México en el oeste de Florida ya es inminente la llegada de este sistema durante las próximas 24 a 36 horas, lamentablemente. Ahora, hablemos de lo que representa un fenómeno como este, que estando en el Golfo de México, lejos todavía de la costa de la Florida, ya fue de categoría 5. El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes debilita ligeramente al sistema, que si ayer logró alcanzar la categoría 5, no estamos esperando que toque tierra como categoría 5, podría tocar tierra como categoría 3, pero eso no debe ser un motivo para bajar la guardia. Los huracanes categoría 3 siguen siendo huracanes con potencial destructivo catastrófico, son huracanes de categoría mayor y no tan solo debemos estar enfocados en la categoría porque esto solamente mide el viento. Hay otros impactos más allá de los fuertes vientos que traen estos sistemas tropicales y uno de los impactos principales es la marejada ciclónica. No importa si llega como categoría 3 o categoría 4, la zona de la Bahía de Tampa, sectores como Fort Myers, Sarasota, se exponen a una marejada ciclónica que es una inundación costera que puede ser mortal. Por eso esas órdenes de evacuación, el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes están pronosticando que la marejada ciclónica pudiera alcanzar una altura de hasta 15 pies. Para que tengamos una idea, 15 pies de una inundación del agua o de una inundación costera puede representar la inundación de hasta el segundo nivel de una casa o de un edificio. Por eso es el llamado urgente de las autoridades a evacuar estas zonas muy cerca de la costa porque si se inundan, imagínense ustedes, dos pisos de nuestras casas, de nuestros edificios, no hay manera de sobrevivir o de poder refugiarse de esta inundación de una magnitud tan grande de la marejada ciclónica. Así que más allá de fijarnos en esa categoría, hay que estar pendiente a otros impactos como el de la marejada ciclónica y también las inundaciones por lluvia. ¿Podría este ciclón recobrar fuerza, volver a ser de categoría 5 antes de tocar tierra en Florida? Podríamos ver alguna fluctuación. Actualmente, en el informe más reciente de las 2 de la tarde, contaba con vientos de categoría 4. Es posible que logre alcanzar posiblemente la categoría 5 nuevamente, ya que está prácticamente en ese borderline o en ese punto muy cerca de cambio de categoría. Para que tengamos una idea, en el boletín de las 2 de la tarde tenía vientos de 155 millas por hora. Con 2 millas por hora más es categoría 5. Con 157 podría llegar a categoría 5. Así que si pudiéramos ver esa fluctuación, por ahora el pronóstico se ha mantenido consistente en que debe estar llegando a la costa oeste de Florida como un fuerte categoría 3. Y estos fuertes vientos más que todo van a estar afectando la zona costera, pero localidades en el centro de la Florida, como la zona de Orlando, de Kissimmee, también se exponen a recibir vientos huracanados. Para que tengamos una idea, la zona de Orlando y Kissimmee, donde hay muchísima población hispana, no necesariamente van a estar viendo vientos de categoría 4 o de categoría 3, pero en esa zona central de Florida sí pudieran estar viendo vientos de huracán de categoría 2 o de categoría 1, ya que al estar un poquito más tierra adentro, eso disminuye ligeramente la velocidad de los vientos que pudieran estar recibiendo, pero igual estamos hablando de que estos fuertes vientos huracanados pueden provocar caída de árboles, daños en los techos, daños en estructuras, escombros, y sobre todo también daños en casas móviles que pueden ser comunes en algunos sectores de la Florida central. Joseph, pero cuando hablamos de vientos de un huracán de categoría 3 o 4, también hablamos de vientos destructivos. Cualquier huracán, ya sea de categoría 3 o mayor, se considera un huracán intenso de categoría mayor que tiene potencial destructivo, sobre todo en ese punto por donde entra en la costa pudiéramos ver lamentablemente destrucción de viviendas, de propiedades, por eso esas órdenes de evacuación de tratar de alejar a las personas de esa zona costera donde pudieran recibir ese mayor impacto, no tan solo de los vientos, pero también de la marejada ciclónica. Finalmente, ¿qué pasará cuando Milton toque tierra? ¿Qué se espera? ¿Se va a disipar? El pronóstico es que este huracán logre entrar por la costa oeste de Florida y salga por la costa este de Florida. Va a estar saliendo el jueves después del mediodía en algún punto de la zona entre Melbourne y Daytona Beach. Se espera que mantenga su fuerza de huracán cuando salga por la costa este de Florida y se mueva hasta las aguas del Océano Atlántico. Una vez salga del estado de Florida, el pronóstico es que se disipe en las aguas del Océano Atlántico y no debería estar representando amenaza para ningún otro estado o para ningún otro país caribeño. Así que por esa parte, no tenemos mayor amenaza fuera del estado de la Florida. En pantalla, Joseph Martínez es meteorólogo de Telemundo 44 en Washington, D.C., a quien le agradecemos mucho, como siempre, compartir con nosotros. Será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y a seguir atentos, la temporada de huracanes finaliza hasta el 30 de noviembre. Gracias, gracias. Buena tarde para ti.